Tres de los siete municipios de Jalapa cuentan ya con una coordinadora municipal, así lo dijo Otto Cabrera, delegado de Conredo. Yo tengo un proceso de capacitaciones, organización y formación de las coordinadoras municipales. Empezamos el proceso con Jalapa Cabecera Departamental, San Luis también, que ya la juramentación es el día viernes. Y ahorita la papelería de Mataquescundra ya está lista también. Esto no es solo de juntar a una papelería, sino que obedece a siete capacitaciones, a un tiempo de trabajo, a un tiempo de recibir capacitaciones de los miembros de la coordinadora. En Mataquescundra ya tuvimos siete reuniones, ya se llenó toda la papelería que se necesita para una acreditación. Y pues hoy en la tarde voy a ir a traerla para llevarla a la capital el día jueves o viernes, o enviarla por correo para que empiecen a realizar la papelería. Y si hay un error, la regresa y si no, pues ya viene la acreditación de esta coordinadora. La acreditación consiste en muchas fases. En primer lugar, hay que hacer una sensibilización de las autoridades. En segundo lugar, hacer una organización, cada uno con su competencia institucional. Posteriormente se hace un plan de respuesta y finalmente con la acreditación. Ya con la acreditación las municipalidades tienen la obligación en primer lugar de verificar, de mandar evaluar los daños en su jurisdicción. Ya no es necesario que con red delegado llegue, sino que para eso tienen una coordinadora municipal. Y hay designados ciertos trabajos en cada uno de los miembros, ciertas obligaciones, para que vayan a obligar, perdón, a evaluar. Por lo menos la ADMP, el director de la ADMP pertenece a la Comred. Él está obligado a ir a evaluar daños, a sacar informes y a sacar cualquier tipo de evaluaciones que hay que hacer. Y todo eso va con el visto bueno del señor alcalde. Esa es una de las formas como con red empieza a trabajar, delegando un poquito las responsabilidades a las municipalidades, que son las que son dueñas de su territorio y por ende tienen la obligación de atender a sus habitantes. Licenciado, son siete municipios los que tiene Jalapa. ¿De estos solo hay tres como coordinadoras? Sí, hay tres, pero ya Chaparrón terminó el proceso, pero ahí hay un proceso todavía de documentación. También inicié con San Manuel, sacarlos al Zatati. Y Monjas y Pinula, pues están un poco así, que no he podido coordinar con ellos, porque en primer lugar en Pinula están todas las ONGs. Ya no hay ni un día a la semana que le puedan dar a uno para poder trabajar. Entonces, se está quedando de último, pero mi idea es, precisamente mañana teníamos una reunión para iniciar a formar a coordinadora, pero tienen otra reunión con otra organización. Entonces, pues aborté, porque mi obligación es hablarles a ellos para que llegue la gente a recibir las capacitaciones. El problema es que si falta uno, son siete capacitaciones, y que falten uno o dos, en la número cinco o seis capacitaciones, me echa por tierra todo el proceso. Entonces, es un compromiso que se hace, no es a la carrera, ni porque lleguen, o que tal vez llego, tal vez no, sino que es un compromiso institucional y un compromiso de administración que hace la municipalidad.